Grupo Cero Televisión Buenas tardes Vísperas de boda De Carilda Oliver Labra Voy perdiendo los días de estar sola conmigo Los días recién buenos ahora descubiertos Ahora que se van Y una tristeza hija de mi tristeza grande Me borra lentamente las ganas de soñar Y nace como un miedo Un miedo a ser distinta Un miedo a ser normal Un miedo a ser como otras Calladas y domésticas Bondadosas Saludables quizás Un miedo contra esposos Contra cortinas puestas Un miedo incontenible de tener un dedal No sé de qué me escondo De qué males escapo Ni qué lágrima extraña me llama desde el mar Pero es que quiero ahora tener el mundo entero Pero es que quiero ahora tener el mundo dentro Volverme solo tinta sobre el papel cordial Caer como centella Parir como una araña Y amar, amar, amar Pero es que quiero ahora cubrirme con la noche Crecer en la ternura Ser astro o animal Pues brama el infinito sobre mi propia carne Y siento como un beso de la inmortalidad Cuando tomo la pluma Ya estoy acompañada de alguna estrella absurda Que no se va a apagar Así, llena de gente De historias increíbles De ramos, de violetas De duendes que no hablan De nubes y retratos Me reúno contigo como algo natural Todo me deja entonces lejana Distraída Especialmente tonta Y a veces en la cama Puedo no ser verdad Y estoy casi feliz Y apenas me sonrío Bailando como lluvia Y amable como el pan Por eso en estas vísperas Del día de mañana Adiós mi libertad Hago como quien rompe promesas y contratos Y muere de jamás Pues soy una criatura Ajena a compromisos Y temo por mis alas Que sí saben volar ¡Vamos! ¡Marina, Oliver! ¡Viva, ver! Grupo cero explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombres No tiene parientes Ni estatuas La libertad Pues es feroz La libertad Es Dedicada En fin La libertad Es Simplemente Simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción El amor existe Y la libertad Ay, 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 ay Vamos a ver Cómo hacemos Porque todavía No me va a ser Memoria Eso sí Eso sí Eso sí Lo demás ¡Gracias! 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 A nuestro alrededor La libertad Seguía volando Libremente volando Se hablaba de ella En otros mundos Y volando Había un reino Más allá del cielo Donde la libertad Entre los soles De las galaxias superiores Reinaba Siempre intangible Y serena La vida La vida De los hombres Para vivir Para vivir Fue necesario Llenarse la cabeza El alma De ilusiones Para vivir Para vivir Fue necesario Dejar Dejar De vivir De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura Hombrienta De porvenir De libertad De libertad De los cuatro vientos Amor Loco Y vivaz Entre las letras Una escritura Una escritura De un ser despedazado 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 Si hago el amor De un ser despedazado De un ser despedazado El ser despedazado De un 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 ser despedazado Que barbaridad Libre cambio Libre mercado Que es el tema Si, libre cambio Bueno El amigo indivisible Viene ahora Viene, viene Tía Teresa ¿Para qué te pintas? Para estar más guapa Y tarda mucho En hacer efecto No solo se vive De escribir poesía Una que otra mirada Al destino Siempre hace bien Darse cuenta Que la cultura Resucita a sus muertos Contra lo que nace Y también Por las dudas Nací Antes de tiempo Lo que deseo Me lo darán Dentro de unos siglos Soy un poeta Sin padre Y sin madre Y no quiero ingresar En ninguna cultura Porque fuera de mí La cultura Repite De viejos vicios Canciones olvidadas Antiguas No solo No les pasó El psicoanálisis Tampoco les pasó La bomba atómica Hongo mutilador Me deformo Me deformo al compás De tus radiaciones Y en esa mutación Se transforma conmigo La poesía Deformidad para ella También la sublime Abro su pecho Y en medio de su blancura estúpida Hago estallar Una canción de sangre Y de petróleo humedecido Por el llanto Por el llanto De mil generaciones Y no habrá forma Que soporte Semejante grito Tengan cuidado Las academias Ha llegado El poeta Y esta vez El poeta No es un niño Desolado Que Solitario E indefenso Busca almas gemelas Y escribe poesías Porque si no Esta vez El poeta Tiene claramente Odio en su mirada En su mirada Tiene ejércitos Hombres Mujeres Millones de palabras En cualquier dirección Fuera de toda enciclopedia De noche Tumultuosas estrellas Como ideas Se fragmentan Por ser Los sentimientos Quedan arrinconados Maltrechos Todo es grandeza Puma Poeta de la noche Descifro Mi propio epitafio Murió Porque murió Era una alondra Vestigios De una raza Fue la piedra Y el viento Sonora voz Arpegios De lo humano Entre los soles Soy No soy La triste flor Que se derrama Frente al fuego Fruto maduro Y sin embargo Simiente poderosa Muero Y me reproduzco Y a la vez Danzo Con pases cósmicos Ruidos Como de bronces Haciéndose pedazos Perfiles del tiempo Donde mi saber Alcanza la dimensión De la carne Ubre maligna Ubre maligna Contagiada de las peores libertades Carne en la poesía Y en esa ráfaga sin dimensiones Primer bajido del hombre Contra su propia razón de matar Contra su propia razón de vivir Grito gutural y deforme Contra la propia garganta de la muerte El hombre a sus anchas No se deja medir Sin Dios Combinando todas las palabras Sin encontrarlo Librado a su propia suerte A caballo de la poesía Sobre los sentidos Buscando nuevos horizontes Y en el encuentro con lo nuevo La plenitud Es el orden de todas las cosas Porque lo nuevo Cuando tiene la presencia de ser Calma la sed Y el hambre Y los deseos Y no se detiene Cuando se ensombrecen Los rostros más bellos Porque la belleza Es su movimiento Y en ese devenir enloquecido Antes de envejecer Deja su luz entre las sombras Esos días Se descansa Se come pan Se beben naranjas heladas Y se sueña La poesía Esos días Lo puede todo Emborracharnos de naranjas heladas Hasta que nuestro cuerpo Tenga el color de los frutos maduros Y las piedras hablen Y las gaviotas Se hundan silenciosamente En el mar Y cuando lo nuevo Es inasible Poesía Por haber tejido Su ser entre tus mallas Y cuando las ambiciones De lo nuevo Son infinitas Por haber surgido Invisible De tu ser invisible Deja También Cuando desaparece Hombre Y a la vez Felino de la noche Sobre tus vaporosas pieles De su paso deforme Por la vida Huella feroz Indeleble desgarro Multiforme En tu belleza única Monstruosidad Crecida al amparo De tus senos nevados Fuera del alcance De tus límites Silvestre Y desmedido Origen De mi canto Tu piel Arrancada De su lugar Y todavía Bella Les habló El amigo invisible ¿Cómo maldice Un pollito Otro pollito? Caldito seas Caldita seas Caldita seas Así le dije Un pollo Un pollo Un poco De psicoanálisis Y poesía Voy a leer De este libro Que es Freud y Lacan Hablados Número 3 Duelo y melancolía Un capítulo Las primeras aproximaciones Al tema Dice Primeras aproximaciones Comenzaremos Diciendo Que lo omitido En general Por los psicoanalistas Al estudiar El duelo Y la melancolía Es La psicosis Maníaco-depresiva Y a lo mejor Esta Es una manera De entrar en tema Porque ustedes saben Que los melancólicos Son personas Irritables Pero A la vez Son personas Plácidas Tanto el señor Como yo Podemos ser Melancólicos Amables Pero también Irascibles Es muy Es muy interesante Lo que dice Hipócrates En el sentido De la unión Con la epilepsia Y por tanto En años posteriores Se va a asimilar A la melancolía Por este sesgo La hipocondría Enseñanzas clínicas Que deben ser Tituladas Por las concepciones Científicas Modernas Pero que han de Sernos inolvidables Para introducirnos En el campo De la clínica Esa misma Enfermedad Cuando toma El sesgo Del cuerpo Es epilepsia O hipocondría Y cuando toma El sesgo De la inteligencia Es la melancolía No tendría Que traer Ninguna palabra Más Para entablar Una larguísima Y curiosa Discusión La manía Es un estado De alegría Exacerbado Pero más aún De cólera Y violencia Enfermedad Que si ustedes Se toman el trabajo De leer Las descripciones De Hipócrates O la definición De Krappelin Verían un polimorfismo En la descripción De la melancolía Que por un instante Parece que Cualquier conducta Humana Puede llevar En sí La tachadura De la melancolía Uno de esos autores No tan modernos 1780 1830 Llega A describir 14 tipos diferentes De melancolía Entre las cuales Actualmente Podemos incluir La esquizofrenia La paranoia Y la histeria Que la melancolía Este siempre Tan asociada A la muerte Y a la pérdida No estoy hablando Ni siquiera De Freud Estoy hablando Desde la rasante Clínica psiquiátrica Es decir En el encuentro De ese tipo De personalidades Fue el estudio De algunos investigadores Que dedujeron En una esencia En una esencia melancólica En toda producción Humana Tanto que Podemos considerar En estos autores Que cuando Uno enferma Enferma de melancolía Y después Se defiende Como puede Histéricamente Obsesivamente Paranoicamente O esquizofrénicamente La melancolía La melancolía Ha planteado Sus problemas Siempre Cualquier poeta Se daría cuenta Que alguien Que plantea Siempre Su presencia Tiene alguna relación Con la muerte Esta conexión Con la muerte Hace de la melancolía Una enfermedad Mal investigada Sino Como mínimo Mal tratada Cuando digo Que plantea Los problemas Digo Que en las salas Ultras modernas Con 15 o 20 Psicoanalistas Con psicoanálisis Para todos los psicóticos Sin embargo El melancólico Sigue planteando Discusiones En las salas Acerca de si En algún momento Se debe o no Utilizar el electroshock Escuelas de psiquiatría Dinámica Que no aplican Electroshock En sus salas Se dan Como indicación Precisa Una serie De electroshock En ciertos procesos De la melancolía Como única posibilidad De que no se produzca El suicidio De cómo sacar Al paciente De ese tobogán En el cual entra La melancolía Puede adquirir Cualquiera de sus formas Hay una melancolía Que se llama endógena Es una melancolía Del cuerpo Puede anidar Como núcleo En las personalidades Hipocondríacas Y a una edad social Donde se decreta La madurez del hombre Entre los 50 Y 60 años En estas personas Se desencadena Una melancolía Dicen Incurable En pacientes En que previamente Habían tenido Una personalidad Hipocondríaca El desgano Característico Del melancólico Es correspondiente A la aceleración Maníaca La falta de ilusiones Comparada con La exuberancia De ilusiones De la manía Podríamos decir Que hay un asesino En el suicida Que este asesino Particular A lo mejor Se mata Pero lo que no Podemos asegurar Es que se mata Sabiendo que se mata Totalmente Es un criminal A medias Atenta Contra una parte De sí Y se mata Todo Se mata Por error El melancólico Es un asesino Y a la vez Un moralista Y no es una parte De sí Lo que asesina O intenta asesinar Aunque se mate O aunque su cuerpo Padezca la enfermedad Sino Siempre Es a un otro Por eso es Que el suicidio Se puede comparar Más que a la estructuración De un proceso psicótico A una especie De desorden O los viejos Estados confusionales Precisamente De Krappelin Que también Lo describió Es decir Que no es Pactor neumónico De la melancolía Querer matarse Sino su desgano Su falta de esperanzas De ilusiones Los casos de suicidio En los melancólicos En tratamiento Se producen Como una hiatrogenia Enfermedad producida Por los médicos Por error de cálculo En el estricto sentido De que el psicoanalista No pudo Una interpretación Transferencial Es decir Cuando el psicoanalista No pudo Dirigir la cura Y quiso dirigir La vida del paciente En el histérico Esto puede dar Como resultado La compra Por ejemplo De una vivienda Del cambio de coche En el melancólico Este mismo error Lo puede llevar Al suicidio Normalmente Los suicidas Son asesinatos Los suicidios Son asesinatos Todo suicidio Debe ser Investigado Psicoanalíticamente Bueno Hasta aquí Este es el libro De Miguel Oscar Menaza Donde trata Desde una clínica Excelente Duelo y melancolía Estamos en el departamento De clínica Psicoanalítica Que funciona En nuestra escuela De psicoanálisis Y poesía Grupo 0 Su teléfono 917581940 917581940 Con el código 0034 El código internacional 3491 Con el código Urgente 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 Cita con un psicoanalista Urgente 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 Eso Por mail Y por mail Hay una dirección Que es Actividades Arroba Grupo 0 Punto Info Pueden escribir Pidiendo una cita O una comunicación Si Bueno Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Voy a cantar Hay momentos Donde no se puede más Muy bien Te iba a pedir esa Un poema de Miguel Oscar Ah sí Sí El poema de Miguel Oscar Almenaza Que se titula Igual yo creo Ah ya me ha venido Ya has llegado tu disco El disco Todavía me falta Quemarlo Pero ya me han pasado O sea me falta ¿Cómo se llama? Quemarlo Quemarlo ¿no? Quemarla el CD Se llama Barn Hacer CD Hacer CD Por cierto Que hoy estamos celebrando El cumpleaños De Queparrío 43 años De 43 años Esta semana Bravo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Los dulces Los dulces ya no los hemos comido Así que festejamos tu cumple este año Con tu nuevo disco Un disco con poemas Como le di a Carlos Fernández Que está tocando el piano De su cumpleaños Sí, con la canción del cumpleaños Le dio el vídeo Le voy a hacer yo también Le dio celos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz El flamenquito A ver el flamenquito Cumpleaños feliz ¿Cómo se dice escoba voladora en japonés? ¿Cómo se dice escoba voladora en japonés? ¿Cómo? Volat... Si me caigo me mato No, yo me sabía sobre todo ¿Cómo se dice paz en japonés? Era ni tiro un tirito Hay momentos donde no se puede más Hay días donde la vida es inalcanzable Donde el dolor produce pensamientos De una muerte lejana Aquí conmigo El futuro me llama con su voz de delirio Acorta las distancias Se posa levemente En mis cansados músculos Levanta la tapa de mis sesos Y todo es gris Hay días donde no alcanzan las palabras Ni los recuerdos juveniles Llenos de amor Esos días secos Retortidos sin lágrimas Donde el dolor es tanto Que no hay dolor Amada, amada mía Ayúdame a esconder estas páginas blancas Para que nunca nadie Para que nadie Nunca conozca Este dolor Hubo una tarde un día Que no pude escribir Hubo una tarde un día Que no pude escribir Hay días donde no alcanzan las palabras Ni los recuerdos juveniles Llenos de amor Esos días secos Retorcidos sin lágrimas Donde el dolor Donde el dolor es tanto Que no hay dolor No hay dolor No hay dolor ¡Bravo! ¡Esta! ¡Gracias! ¡Esta está en el disco! ¡Esta está en el disco, sí! ¡Muy bien! Pronto lo enseñé En la semana que viene Yo creo que ya Bueno, no se va a tardar nada bien En quemarlo En quemarlo Se dice quemar, ¿no? ¡Qué roquero! ¡Qué roquero! ¡Qué roquero! Amor, de ahora en adelante Te llamaré Eva Por ser mi primera mujer Vale, cariño Pues yo te llamaré Dálvata ¡Oh! ¡Hala! Por el cielo No se repiente uno Hola, hola Pero era un perro Un perro Sí, lo sé Además Además A ver A ver Querida Lo comprendo Pequeña En medio de tanta luz Nadie será capaz De mendigar para velas Una vuelta A las más recónditas galerías Del recuerdo Todo lo que no pudo ser Debido a las grandes catástrofes Del olvido Aquellas olas Esas vertientes Que de iluminarse Hubieran sido Todo el universo Cielos envueltos en dioses Alterados por el amor Perfectos cielos cósmicos Adulterados por el bien Bestias inmaculadas Alaridos del perdido Tiempo del amor Empecinados Tercos galopes Enardecidos De calor y miedo Volteretas Inquietas Aves de rapiña Violadas por la fe Viajes Perfilándose Hacia el futuro Pequeños Náufragos Ennegrecido Pasaje Voluptuoso Tu cuerpo Enseguecido Tu cuerpo Esa tierra Abierta Sin más Al universo Tu planicie De paz En medio Exacto De tus pechos Y el ajetreo Violento De tu vientre Abandonándose Y soy Por último Querida Para despedirme Hasta la próxima Un blanco corcel enamorado De la llanura Que recorre Con su canto Un águila Que se enamora Del viento Que Su ferocidad Parte en dos Cuando vuela Es de querida Y de escritos Del amor Del libro Los papelitos Secretos Del estado De ánimo Del psicoanalista Jubilado En parte El ángel Desnudo El ángel Desnudo 14 de diciembre Del año 2010 Hoy Al despertarme Tuvo una visión Casi alucinante Una mujer hermosa Y desnuda Como Venus Pero con dos brazos Sentada En el borde De mi cama Y como la sorpresa Fue más grande Que el deseo De abalanzarme Sobre ella Le pregunté ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Soy un enviado De Dios Me llaman El ángel Desnudo Y de usted No quiero nada A lo mejor Dios quiere algo De mí Hoy mismo Pueden retomar Las conversaciones Y le comunicaré A Dios Que usted Me confundió Con una mujer Desnuda Y antes De que pudiera Pedirle perdón Por mi grosería Desapareció En el encuentro Con Dios En el encuentro Con Dios Tuve que soportar Los primeros minutos Que Dios me diera Una nueva lección Hijo mío Has tratado Al ángel Que te envié Como si fuera Una mujer Sí Pero no era Una mujer Si serás boludo Era un ángel Transexual ¿Usted es un dios Argentino? Tu ingenuidad Hijo mío Me parte el corazón Boludos Hay en todo el mundo Hasta en el cielo Hay boludos ¿Tienes alguna pregunta? Exactamente No tengo pregunta Pero tengo un pedido Habla hijo mío Habla Quiero hacerle Una entrevista A un candidato A premio Nobel De literatura 2010 A Miguel Oscar Menaza Y deseo Que usted Esté presente Yo estoy presente Siempre hijo mío Ay genial Entonces Doy por hecho El encuentro Sí Doy por hecho Entrevista A Miguel Oscar Menaza 15 de diciembre De 2010 Psicoanalista Jubilado ¿Está de acuerdo Con el premio Nobel De literatura? Miguel Oscar Menaza No tengo tanto poder Como para estar O no estar de acuerdo Con el jurado Del premio Nobel Y además Hablan sueco Dios Muy bien contestado Hijo mío Muy bien Psicoanalista Jubilado Pero no era Que el hijo Era yo Dios Mira pequeño Yo soy el padre eterno Todos los hombres Son hijos míos Aunque profesen Otras religiones Psicoanalista Jubilado Dejando de lado El amor filial ¿Usted piensa Que Vargas Llora Está sometido A Estados Unidos? Menaza Bueno No es para sospechar Del hombre Tres mil Millones De hombres Están sometidos A Estados Unidos Dios Cáspita ¿De dónde ha sacado Usted esa información? Menaza No es una información Contrastada Fue un cálculo Sencillo Descuente a China A Latinoamérica A un gran porcentaje A un gran porcentaje De los países árabes Irak Afganistán Irán Brasil e India Dios Esos son más de dos mil millones Menaza Es verdad Quise favorecer en el cálculo En mil millones A Estados Unidos Pido perdón por el error Y espero que continúe la entrevista Picoanalista jubilado ¿Usted como poeta Confiaría en los controladores? Menaza Hablo del tema Porque hoy me enteré Que uno de los jefes De los controladores Llegó a decir La siguiente frase Los controladores Tenemos tanto poder Que nos podemos Cargar un gobierno Dios Eso es terrorismo Terrorismo Menaza Por favor señor Dios ¿Qué está diciendo? ¿Acaso también es terrorismo Lo que hace Estados Unidos? Psicoanalista jubilado Mire Menaza La palabra de Dios Es palabra divina Estados Unidos Es el país Que generó el terrorismo internacional Y es el que lo hace crecer Menaza Pido perdón Por carecer de Dios En mi pensamiento Y por otra parte No estoy de acuerdo Con lo que están diciendo De Estados Unidos Dios Mire Menaza Si usted lee los diarios de hoy Se daría cuenta Que están un poco sosos O se acabaran los papelitos O los próximos papelitos Hablan muy mal De Estados Unidos Y su sistema financiero Y su sistema de salud Es decir Que entidades financieras Bancos Y laboratorios Gobiernan Estados Unidos Psicoanalista jubilado Menaza Dios sí que sabe Lo que dice Controladores Exageradamente Y entre risas Que parecían tenaces Dijo Ja 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 Esta reunión Se ha transformado En una parodia De esas tertulias Matinales Por televisión Primero se demuestra Con firmeza Y tenacidad Quien es el culpable Y después alguien dice Yo no creo eso Yo no creo tanto Todos sonríen Y vuelven a empezar Vamos hijos No me jodan El libro de la chica De la bella De la bella Acá llamamos ¿Puedo cantar una cancencita? Sí, sí, sí Hoy estuve en la cocina Preparando la comida Porque mi marido dice Que no lo cuido muy bien Mientras creía Que yo ya Recordé Mi juventud Cuando mi cuerpo Brillaba Y a él Eso le bastaba Cuando cortaba La carne Sentí un raro Escalofrío Y vi Mi cuerpo Desnudo Y él Ahí Mirándome Yo Sin saber Qué decir Bajé la cabeza Y dije La cebolla Está frita Y nuestra vida También Después al servir El vino Vi todo lleno De sangre Y los soldados Morían De amor De patria De honor Me sentí a su lado Me sentí a su lado Esquiva y temerosa De que el hombre adivinará Que muerto Que muerto Lo aluciné Y después de eso de mesa Tomándonos un café Previamente envenenado Previamente envenenado Le pude decir Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Es que estoy buscando, pero es que no sé. Un chiste, un chiste. Sí, tiene un montón, pero no le gusta. Un chiste verde, un chiste verde. Un chiste, está buscando Clemón. A ver. Sí, pero que no... Mira, uno por ahí. Una tía con su amante. Y en esto que llega el marido. Rápido por la ventana, que solo es un primer piso. Con su amante, en esto que llega el marido. Rápido por la ventana, que solo es el primer piso. Pero María, si está lloviendo, acántaros. Que así desnudo me va a dar una pulmonía. Que mi marido es una bestia. Total, que sale en pelotas totalmente. Y se encuentra a unos tíos haciendo footing. El tío se une a ellos corriendo para disimular. ¿Y usted hace siempre footing así? Sí, sí, es muy sano. Porque uno se siente más suelto y no le estorba el chandal. ¿Y siempre lleva un preservativo puesto? No, no, solo cuando llueve. No, no. ¿Cantamos una canción? Dale. Pero bueno. ¿Sabes el juego ese del germen no te vayas? ¿Cuál? Hay que decir. Yo digo, o sea, hay que decir. Uno germen no te vayas. Digo, por ejemplo, a ver si. Dos germenes. No. Dos gérmenes no te vayas No, yo digo, un gérmen no te vayas Dos gérmenes No, dos gérmenes Dos gérmenes no te vayas Tres gérmenes no te vayas Cuatro gérmenes no te vayas Cinco gérmenes no te vayas Hoy de lo que se entera una Iba a tocar a Virginia, pero Virginia Lo hubiese dicho en español ¿No? Sin buscar sentidos ¿Te acuerdas cómo era? Empieza por... Es una sevillana, pero empieza Espera, te lo canto Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos A veces No se puede vivir Vuestra acostumbrada A la carroña Vuelo sin olfato Perdiendo el rumbo Y lo va a empezar, Seriana Bueno Bueno, tenemos que empezar Ahí no está tanto bien Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos A veces A veces No se puede vivir Voy que acostumbrado A la carroña Bueno, sin olfato Perdiendo el rumbo Domínico vientre Jugos Como vertientes de arrebato Contra los ojos Más heridos Más heridos Desvariados La zona no me tiende La zona no me tiende Sus redes de brocato Me repito Me repito Un hombre solo No es un hombre Un hombre solo No es un hombre Y abro la boca hambriento Sin saber por qué Me toca este camino Me toca este camino Soñador Acostumbrado a vivir Empresinadamente La poesía Amo en general Los silencios Las brusquedades Los silencios Entendido en catástrofes Nazco Entre lo que se desmorona Piedras Antílopes caídos Tigres como llamas de seda Llamas como piedras Y entre los desperdicios Siempre encuentro una flor Una simple delicadeza Para el alma Volando entre galaxias De nuevos pensamientos Mi vida se llenó De malos pasos Mal por mal Eso no pude nunca Soy una promesa Y el diente posterior de la nada La poderosa serpiente Que le da vida a Dios Veneno y fe Veneno y fe Y azúcares y olores De azúcares quemados Y corales y negruras Y tiempos de paz Los hombres van y vienen Recuerdan y olvidan Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Panes y recuerdos Tuvimos todos Tuvimos todos Cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo y lo olvidé Lo sabía todo y lo olvidé Viajo sin rumbo Porque olvidé Porque olvidé El destino del hombre Tanta muerte y tanta locura Tanta soledad Mejor viajar sin rumbo Mejor detenerse Donde nadie se detiene Cielo hay en todas direcciones Fui un perro Lo sé Buscando en la basura Un pedazo de carne Y sin embargo Estranjero y feliz Quiero para mí Lo que me corresponda Orgulloso de mis defectos Soy un pavo real Sorprendido por sus colores Hasta aquí amante De las virtudes de los otros Que de sensible el asco Picoteo todo Buscando el sabor deseado Y el sabor deseado Está en mí Está en mí Normal, normal Eso no pude nunca Alcanzo las primeras arenas A fuerza de coraje No huyo del mar No huyo del mar No huyo del mar No huyo del mar Lo abandono Incendio el mar Abro caminos En los pantanos Busco entre las fieras Un destino Mejor no tener nada Mejor andar por la vida Mejor andar por la vida Como si el mundo Nos perteneciese Pisar aquí y allá Quedarse siempre En el mismo sitio No huyo del mar Ni volar ¡Bravo! 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 ¿Tenés una boca? No, no, no ¡Bravo! 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 enfrente es igualito a Jesucristo? No digas tonterías, que va a ser Jesucristo, le responden en alemán y en español. Insiste el inglés, que sí, que sí, ¿no veis que es igualito? La barba, la túnica, estoy seguro que es Jesucristo. Sin pensárselo un segundo, se levanta el inglés, se va hacia el hombre de la mesa y tanto le insiste que el hombre le susurra al inglés, escucha, efectivamente soy Jesucristo, pero te pido que por favor hables bajito, no se lo digas a nadie porque como los demás se enteren me van a formar un escándalo impresionante en la cafetería. Entonces en inglés, loco de contento, le dice bajito al oído a Jesucristo, mira, tengo una lesión en la espalda que me hice de pequeño haciendo deporte, por favor, cúrame. Jesucristo le pone la mano sobre la espalda y le cura. Acto seguido, el inglés se va a su mesa y claro, le cuenta el milagro al alemán y al español. El alemán, sin poder contenerse, se levanta y va hasta la mesa de Jesucristo y le dice, oye, ¿qué me ha dicho mi amigo que tú eres Jesucristo? ¿Cómo? ¿Qué me ha dicho mi amigo que eres Jesucristo? Tengo un ojo de cristal, por favor, cúrame. Jesucristo le pone la mano en el ojo y se lo cura. Entonces el alemán se va a su mesa y se lo cuenta a sus amigos. Jesucristo empieza a pensar que en breves instantes aparecerá por ahí el español, queriendo como todos que le cure algo. Pero pasa el tiempo y el español no va. Entonces Jesucristo se acerca a la mesa donde están los tres y poniéndole una mano en el hombro al español le pregunta, oye tú. Y el español salta de la silla y apartándose violentamente le dice, ¡eh, eh, eh! Sin tocar, sin tocar, que estoy de baja. Estoy de baja. Si lo curaba, tomaba. Si lo perdía la hoja. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué fama, ¿no? ¡Qué fama! ¿Los españoles tienen? ¡Qué fama! Ellos mismos son riendo. De baja que no se quitan sin trabajo. Claro, claro, claro. Sí, exacto. Uno, dos, dos, tres. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, danza en ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatada. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. ¡Controlar el sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. ¡Controlar! ¡Controlar! ¡Hasta la semana que viene! ¿No tuvieron ningún aspecto? Sí, 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 mira. Mira, mira, menciono, menciono, que sí, hay un montón de... Me parece que ha venido a Alicia. A ver, Paqui Robles lo está viendo. Yacintia dijo feliz cumpleaños, Kepa. Paola Duchen, felicidades. Ana María BCN lo está viendo. Silví Luchón, gracias Norma. Amelia, ja, ja, ja. Elena Trujillo, genial. Laura López, ole y ole, guapas. Ana María dijo, este dúo suena genial. Marivía Ávila, buenas tardes. Nancy Urtubia, también dijo que la imagen se congelaba, aunque otras personas decían que no se congelaba. Excelente, dijo Paqui, besos, gracias, felicidades, Kepa. Gracias. Teresa Poi también. Dijo, felicidades, Teresa, ¿os bien? No, yacintia. Teresa, digo, Paqui. Ah, Paqui, gracias. Ya se terminó, ya no estamos, ¿no? Sí. Estamos en el aire. Sí, sí. Baño. ¡Suscríbete! ¡Gracias!